La gente de la Comisión Directiva del CALE, está mencionada por el Ingeniero Rendero, la que nos va a conocer es el nuevo cuerpo técnico de la institución. Buen día, ¿cómo le va? Buenos días. Sí, bueno, más que nada, esta comunicatura fue para comunicarle, para presentarle el cuerpo técnico con el que trabaja este año, para afirmar el tema de la continuidad del proyecto que fue realizado el año pasado. En primera división va a estar el profesor Esteban Ocedo, y los chinos, los va a acompañar en el turmático Atagua y en la educación exterior va a estar con Javier Nogosa y Chato Rosa. Bueno, la idea de este proyecto es un proyecto que empezó el año pasado, que es darle continuidad. Queremos principalmente la formación de los chicos, como profesionales, como personas. Hemos apostado y hemos apostado también a tener entrenadores del club y los seleccionadores y armar un equipo con los mejores de cada lado que después tendránse interesado en el equipo. Y queremos, la mayoría de los chicos son, el 99% son chicos del club, pertenecen al club, de todas las divisiones. Y bueno, estamos trabajando a través de la gente, para la formación y la capacitación de los niños. ¿Se creen en cuenta del trabajo que justamente usted ha habido analizado hace varios años? ¿El objetivo como dirigente, como profesión directiva para esta temporada? ¿Qué se ha indicado? El objetivo es, básicamente, que seguro que se van a empezar a ver cuántos tipos de resultados de los productos también vamos a tener, porque se ven cómo se da oportunidad el proyecto. Y es que los chicos se los ven más aplacados, como el mejor también, seguro que cuando tengo también, ya está con más experiencia en toda la situación. Así que está. Y los resultados se van a ver respetados. Apuntamos a hacer un buen papel. Lo que hicimos el año pasado, estábamos muy confones, como se trabajó el año pasado, con el grupo. Y la idea es, justamente, continuar de trabajar. ¿Y lo que tiene que ver con el futuro, se va a continuar trabajando con los otros? Sí, este año, en el mes de enero, hemos comenzado con la prefacción del estadio, con la cultura, con la prefacción del vestuario, de las tribunas. Y hoy estamos, en estos momentos, estamos buscando el especial de muchas tribunas, y nosotros ya hemos cumplido con los otros otros, Que era un proyecto que teníamos un equipo anel, que teníamos colocado, parado, y con distintas circunstancias, que no vamos a poder poder realizar. Y bueno, es para abundar en más comodidad, y más, este, el otro servicio a los chicos, y para los familiares están. Miguel, ustedes han demostrado, desde la institución, que se puede trabajar, este, con chicos de la zona. Hay un precedente muy importante, de la temporada anterior. Y en virtud de esto, ¿tienen previsto incorporar socios, para tener los respaldos, o agrandar un poquito más, digamos? Sí, nosotros teníamos un padrón, por decir eso, socios voluntarios, que ahora se está conversando, hemos empezado una campaña, de reempadronamiento, de los socios, que teníamos un padrón histórico, con el que veníamos de verdad, ¿verdad? En el cual aportaban 5, 10 pesos, que era básicamente, para lo que coge, las cosas cuestan hoy, pero poco dinero. Hoy están aportando, cerca de 100 pesos, cada uno de los socios, y estamos reempadronando, porque hay algunos, que ya no están, y otros que se suman. Y estamos trabajando en eso, también cuartamente, en el tema de la recuperación, de los socios, de la venta de la vida. ¿Se lo ve por acá, el director de deporte, del municipio de La Esperanza? ¿De alguna manera, van a trabajar, de manera conjunta, en lo que tiene que ver, con la infraestructura, las escuelas de estudios infantiles? El club de la Esperanza, siempre tuvo una muy buena relación, con el municipio de La Esperanza, sea la gestión, ahora inclusive, tenemos otra gestión, fundamentalmente, por el espíritu, de que tenemos, en el club, que es la capitalidad de los chicos, allí trabajan, fundamentalmente, los sabullistas, que son como nuestros pollistas, que es siempre nuestro, y siempre les hemos brindado, todo el apoyo, que necesitaban. Ellos, desde el municipio, siempre dentro de su sociedad, también han apoyado, en alguna circunstancia, de obras, o cosas que necesitaban, en el estado. Hoy por hoy, nos colabora, con algunos elementos de trabajo, que no tenemos, tampoco en el estadio, así que tenemos, una buena relación, pero, es justamente, porque trabajamos, por el mismo objetivo, que para la línea, de la puerta, y de la esperanza, y de eso. Bien, podemos hablar entonces, en honor. Gracias.